Después que uno vive, veinte desengaños, ¿qué importa uno más? Después que conozcas la acción de la vida, no debes llorar Hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad Hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que puedas gozar Porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño Y nada es verdad, la realidad es nacer y morir Porque llenarnos de tanta ansiedad, todo no es más que un eterno sufrir El mundo está hecho de infelicidad Hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que puedas gozar Hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que puedas gozar Hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que puedas gozar Guapera, chamaco La realidad es nacer y morir Porque llenarnos de tanta ansiedad, todo no es más que un eterno sufrir El mundo está hecho de infelicidad